Si no sabes de dónde soy, no me ronques, no Si no sabes de dónde soy, no me ronques Si no sabes de dónde soy, no me ronques, no Si no sabes de dónde soy, eh, eh Yo soy the bad fucking R Eh, 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 eh Los maleaste con la R Brr, 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 brr Mejor que la boca cierre Ah, 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 ah Antes que los mijos te entierren Uh, 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 uh Yo soy the bad fucking R Eh, 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 eh Parle loco con la R Parle loco con la R Brr, 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 brr Mejor que la boca cierre Ey